Aún nos con este cover, el corrido del JG con papá con las cámaras Dice más o menos, márcale compadre No voy a decirles que empecé con mucho dinero en la bolsa Estaba dura la escasez, en mi cartera no había un peso y no me quedaba de otra En muchas partes trabajé, lavando carros por ejemplo Y me siento tan orgulloso, aprendí mucho en mis inicios, la verdad no me arrepiento Amigos son aquellos que, me apoyan hasta cuando no hay papel Porque no falta el arrimado que solamente anda buscando un hueso para morder Y yo los tengo bien contados pues son pocos a mi lado con los que yo cuento al cien Pal compa Carlos y pal Brian y pal compa Chiquilín que están para lo que hay que ser ¡Saludazos compadino! Con el chino fue que empecé, los dos juntos le batallamos Y todos esos sacrificios también traes recompensas cuando en la mente traes algo Y le sienten la clica al cien, mandando cuadernos y cuadros Llevándolos a la angelina y en la tía está la letra grande que brinda respaldo Cuando en la escuelita avisé, hasta el que se decía amigo se fue Ahí me di cuenta quién es el que vale y el que miente cuando me asegura que es muy fiel Por lo pronto una botellita del 18 donde portimos ahí me ven por el frío Mi nombre yo no se los digo, mi apellido se lo dejo al criterio de cada quien Música 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 Música